y como cada viernes nosotros tenemos el sector de moda donde les mostramos un poquito las tendencias que se nos vienen para estar ahí como encaminados en esta tendencia. Hoy vamos a hablarles un poquito de la ropa urbana, pero tanto para hombres como para mujeres. Los teníamos un poquito olvidados a los hombres, hoy los recordaremos solo porque se acerca San Valentín y para eso le doy la bienvenida a Ruth de Icaui. Bienvenida a la batidora Ruth. Buen día, muchas gracias por la invitación. Ruth, contanos acerca de Icaui. ¿Es un emprendimiento tuyo? ¿Ya lleva cuánto tiempo? ¿Por qué el nombre? Sí, nació acá en Santa Cruz. Vino como más o menos mi tema de tesis y al final pudo surgir como una marca. Allá llevamos como tres años y Icaui viene del Simba Guaraní, que significa bien, algo bueno. ¿Y por qué yo preguntaba el nombre? Porque tiene que ver mucho con lo que se refiere a cada uno de los diseños que ella tiene. Por ejemplo, ahí vemos al muñecote de Ken con una polera súper linda. Nosotros la vemos bien urbana, bien como para salir a la calle, súper normal. Pero cuando se dé la vuelta ustedes van a decir, ¿qué? Quédese ahí por favor que Ruth nos va a contar lo que tiene en la espalda Ken. Bueno, así como el nombre, todos los diseños de Icaui están inspirados en Bolivia, ¿no? En elementos, en la naturaleza, frases, comidas. Ahí vemos un mapa y dice en inglés, tú deberías ir y hay varios lugares, de cada departamento un lugar turístico que puedes visitar. Qué hermoso, de verdad, porque obviamente estamos hablando de nuestra cultura, de lo que amamos los bolivianos. Contame, ¿en qué te inspiraste en hacer estas prendas? ¿En conocer todo Bolivia? ¿En dar a conocer Bolivia también? Sí, es para explorar la cultura boliviana. Primero que nosotros mismos la abracemos y descubramos todas las bellezas, riquezas y todo lo interesante que hay. Y así también las personas ver que pueden encontrar productos bolivianos de calidad. Me encanta porque así podemos enamorarnos de nuestra tierra. Coméntame de esta polerita también, por favor, Ruth. Esta, por ejemplo, tiene platos típicos de toda Bolivia. De cada lugar hay un plato típico, ¿no? Y dice, ¿qué podrías comer en Bolivia? Entonces es algo que un extranjero puede consumir, pero los bolivianos también, porque en realidad ellos son los mayores clientes de Icahuay. Me encanta. Y aquí nuestro modelo, ¿qué tiene? Tiene esta de diseño que dice la ciudad de los anillos. Es uno de los últimos y muestra los anillos de Santa Cruz desde una vista aérea. Y ahora si nos venimos por este lado, yo me enamoré de una que tiene una llamita, pero es lo más dulce y se pusieron muy de moda, ¿no? Sí. Miren, va así como de adelante, bien básica, bien normal que podemos llevarla con todo, pero atrás ya tenemos lo nuestro. Y ahí está mixeado el oriente y occidente, ¿no? Está el sombrero de sabor y la llamita, ¿no? Este es un detalle que también lo trabajas en Icahuay. Que tienes un poquito de La Paz, de Santa Cruz, de repente de Tarija, de Cochabamba y todos estamos juntos. Sí, siempre tratando de mezclar elementos. A veces es solo de un departamento como esta de La Paz, digamos, y la idea de Ligimani. ¡Qué bello! Es una... Además que es manga larguita, como que allá se fría y la vas a necesitar. Y esta, por ejemplo, ya fue Santa Cruz, con unas ramitas ahí. Sí. Bien urbano para llevar al día a día mismo para que se pueda usar, ¿viste? Esto es de repente lo que podemos llevar en un día a día para ir a la plaza, para ir a tomar un café, para vernos bien, sacarnos unas fotitos. Exacto, exacto. Viste que uno usa ropa a veces que dice California o cosas de otros lados y es como, ¿por qué no puedo usar algo de mi ciudad? Que me guste, que sea fresco, que se vea bien en mis looks. Ese es igual el concepto de Icahuay. Y demostrar también que podemos vernos súper a la moda, súper en tendencia, con cosas nuestras, consumiendo lo nuestro. ¿Cómo te encontramos, Ruth? ¿En qué páginas? ¿Redes sociales? Estamos en casi todas. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, como Icahuay Bolivia nos encuentran y en Pinterest. Están completos gracias a nuestros modelos divinos que vinieron a mostrarnos un poquito de esta tendencia de moda. ¿Y qué tal? ¿Qué les parece, chicos?